Hay cosas en el cielo que no son ni estrellas ni constelaciones, como esta. Atención, ¿sabéis cómo se llama? La luna, claro. La luna es el satélite de la Tierra, porque da vueltas a su alrededor. Al mirar la luna con prismáticos, descubrimos que tiene llanuras que llamamos mares. Gracias y mordes. Ahora vemos la luna sobre la constelación de Tauro, pero la luna no está siempre en el mismo sitio, ni la vemos todo el tiempo con la misma forma. Se nota mejor si la observamos varias noches seguidas. Con el paso de los días va moviéndose, cambiando de constelación. Además de la luna, por la noche vemos otros astros que también...